... Cuando la libertad es un delito y la democracia se convierte en un crimen, la única esperanza que les queda a estos hombres perseguidos son un valiente rebelde y una joven de otro planeta. Usted ha permitido que un detenido de la más alta peligrosidad escapara. Tiene que encontrarla. Averiguar quién es, qué es y qué pretende. Vamos, Bruder, esta chica no tiene aspecto de pertenecer a Pluton. ¿Conoces tú a alguien del planeta Pluton? Me sorprendes, amigo. ¿Recuerdas a aquella chica que me ligué? Se me ha encomendado la misión de encontrarla y yo le encomiendo a usted su búsqueda. Huyendo continuamente, perseguidos por un asesino despiadado. Un ejército de crueles mercenarios entrenados cumple una misión de destrucción. Sí, es el complejo Sabina. Tienen conectado el antiguo sistema de tráfico. Todo lo que allí se mueva se refleja en sus monitores. Evitad las carreteras de Superfí. ¡Muerte! ¡Muerte! Tieto, Bolívar, no me obligues a matarte. Está bien. Aftershock. Después del futuro.